Hola que tal amigos como están? Espero que super bien, recién un cordial saludo. En esta oportunidad quiero mostrarles algunas de las herramientas que suelo utilizar a nivel profesional en una de las instalaciones que manejamos. En este caso sería el laboratorio número 1, después en otro video les mostraré el laboratorio número 2 para que vean otras herramientas adicionales. Voy a hacer un breve paneo simplemente para que ustedes vean las herramientas que tengo en este laboratorio número 1 y ahorita les iré hablando o les iré diciendo cómo se llaman o cada una de ellas para que las tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos simplemente una lámpara, una lámpara con lupa que nos permite ver, verificar algunos circuitos rápidamente. Aquí vemos lo que es simplemente lo que es un osciloscopio, un osciloscopio de 4 canales de la marca Single. Vemos una fuente de laboratorio lineal también de la marca Single de una salida, 30 voltios y 5 amperios. Vemos lo que es el probador de teclados, tenemos un probador de teclados para hacer esas pruebas muy rápido en los teclados. Vemos aquí también lo que es esta interfaz, una interfaz para probar lo que son equipos portátiles que manejan la línea de identificación, el pin de identificación, especialmente los equipos HP, de algunos modelos Hewlett Packard, necesitamos verificar esa línea de comunicación que nos detecte o emular el adaptador original. Aquí simplemente vemos lo que es la parte del microscopio, van a ver que es un microscopio trinocular. Aquí en la parte superior le tengo una cámara de muy buena resolución que va conectada a la pantalla que van a ver ahora. En la parte o área de trabajo pues simplemente lo que vemos es un tapete de color gris, también lo podemos, tenemos tapete de color azul o tenemos tapete de color azul bastante grueso, este es un tapete bastante plano, muy cómodo a la hora de trabajar y nos mantiene el área de trabajo pues se ve muy limpia. Y acá simplemente son los escritores para meter algunas herramientas, sino las que queremos tener en la parte superior. Por acá vamos a ver algunas herramientas muy importantes que suelo utilizar, que es esta pinza, es una pinza muy delgada y también esta herramienta que es la USB tester que nos permite verificar lo que es la secuencia encendida o por lo menos hacer un diagnóstico muy rápido si el equipo está generando o dando video o no. Aquí vemos lo que son las puntas, estas puntas que las utilizamos junto con nuestra fuente de laboratorio para hacer lo que son los cambios o estar probando diferentes equipos. Necesitamos probar a ver, entonces simplemente cambiamos las puntas y ya. Y por acá vamos simplemente dispensador para agregar lo que es alcohol y limpieza de lo que son los circuitos electrónicos que vamos a trabajar. Acá lo que vamos a ver es simplemente un destornillador eléctrico con especie de lápiz y vemos nuestro programador Xbox que nos permite programar lo que es los chip BIOS, lo que es el KVC y hacer algunas pruebas del teclado o básicas de la batería como tal. Acá en nuestra área de trabajo pues lo que tenemos también es nuestra pantalla. Nuestra pantalla es una pantalla bastante grande que nos permite, voy a desenfocar acá un poco, que nos permite poder visualizar lo que es la imagen de la OAR, nuestro esquemático y nuestro OAR BIOS. Y van a ver que el tamaño es bastante grande, pero es lo que normalmente utilizo para poder verificar de la mejor manera, entonces es bastante visual acá. Y en la parte superior les voy a mostrar acá en las otras herramientas tenemos nuestra estación SUGON o nuestro CAUTIN para soldar, una punta muy pequeña. Y van a ver lo que también nuestra estación de calor SUGON también, que nos permite ajustar rápidamente las temperaturas para trabajar los VGA o los chips que vamos a soldar o SMD. Aquí vemos lo que es el generador de frecuencia, que nos permite también hacer algunas pruebas muy importantes cuando vamos a probar ciertos componentes, ciertos circuitos, que necesitamos generar cierta señal en particular. Vamos a ver lo que es nuestro analizador de baterías, cuando queremos hacer análisis de las baterías, ya sea que estén bloqueadas por firmware, por conteo, o necesitemos resetearlas, o necesitemos hacer algunos ajustes, pero vamos a utilizar nuestro analizador de baterías a nivel profesional. Por acá, en otras herramientas que les voy a mostrar, pues simplemente tenemos lo que es nuestro juego de estornilladores, que viene con diferentes puntas, es un desornillador muy sencillo, pero tiene mucho juego de puntas para atraer a los diferentes equipos. Vemos un programador, el TL8662 Plus, y vemos lo que es este juego de herramientas, o este material acá, que lo van a ver aquí, que es para ajustar lo que es las puntas, los estornilladores, todas las herramientas, o los consumibles, o realmente pues lo que utilizamos en el día a día. Entonces, lo vamos a ver de una forma organizada, solo en este material, lo que se hace muy interesante. Y por acá vemos otro tapete color gris, que también lo tengo acá para trabajar, vemos lo que es esta herramienta, que lo suelo utilizar también, que es para probar lo que es el tema de los consumos, en algunas fuentes, una fuente SteveDaw, BotConverter, entonces tenemos nuestra herramienta de carga, para hacer ese tipo de prueba, vemos otro programador acá, el T48, que es la versión mejorada del T8662 Plus, entonces tenemos T48 con su socket, para programar el chip video que necesitemos. Acá simplemente tenemos dos fuentes de laboratorios, una de 10 amperios, una fuente conmutada, aquí vemos una fuente de 30 amperios, 5 amperios, una lineal, un poco más grande, pero igual todas funcionan muy bien. En esta parte superior, esto es el medidor de corriente, para medir la corriente a través del osciloscopio, entonces simplemente lo utilizamos como una interfaz, donde esto internamente tiene una circuitería, que nos permite poder visualizar, o medir lo que es la corriente a través del osciloscopio. Aquí vemos otro osciloscopio, Hunter, por ejemplo, de dos canales, que también nos permite hacer otras pruebas. Y vemos lo que es este tapete, van a ver que es un tapete bastante grande, bastante grande, donde podemos, tiene un área de trabajo, pero adicional eso tiene unos depósitos, donde podemos colocar los tornillos, porque tiene manta esa parte. Aquí vemos lo que es nuestro multímetro, van a ver que normalmente solemos utilizar multímetros, de esta referencia UNI, porque realmente funciona muy bien, y el costo-beneficio es muy interesante. Aquí vemos simplemente otra herramienta, que solemos utilizar, que es nuestro microscopio, pero esta vez lo tenemos directamente conectado aquí a una pantalla, donde podemos verificar directamente la circuitería, podemos hacer mediciones, y nos hace muy rápido poder hacer una observación rápidamente. Por acá vemos otra herramienta que me parece muy interesante, es esta, que es la que es la cámara, aquí tenemos lo que es nuestra cámara, para hacer lo que son las pruebas, a lo que es la parte de temperatura. Entonces aquí la tengo conectada a una iPad, y aquí vemos nuestra cámara FLIR, que nos va a permitir poder sensar lo que es esas temperaturas. Aquí está descargado el dispositivo, pero esta cámara nos va a permitir poder hacer mediciones, o realmente análisis a nivel de temperatura en las tarjetas, cuando necesitamos hacer con mucho detalle esta parte. Y por la parte superior acá, lo que vamos a ver simplemente es nuestro probador BJ3200, que normalmente lo solemos utilizar, para lo que es la reparación de equipos de Apple, directamente conectamos, tiene los diferentes conectores, para hacer las pruebas en equipos Apple. Acá vemos lo que es esta herramienta, que es el soldador de punto, van a ver, este es un soldador de punto, para soldar lo que son esas pilas CEMOS, de las chip BIOS. Aquí vemos lo que es un medidor directo, de lo que es la SR, o la resistencia serial, de lo que son los circuitos, o realmente los capacitores. Necesitamos medir, además de la capacitancia, una medida muy importante, es el SR. Entonces, simplemente lo medimos con este dispositivo, y nos facilita mucho, los capacitores que puedan tener algún problema. Y por acá arriba, vamos simplemente a ver, lo que es la unidad, o la estación de calor, QI 861W, que funciona muy bien, al igual que la SUGON, trabaja muy rápido, en temas de temperatura, podemos guardar registro, de diferentes temperaturas, perfiles, y aquí vemos nuestro soldador, QI T12, con su base, ACO, y para poder trabajar. Entonces, aquí van a ver diferentes herramientas, como pueden apreciar, con estas herramientas, normalmente hacemos, muchas de las reparaciones, que seguramente, han visto, en este video, o en este canal, en este canal, ya sea que lo tengamos a sentir todo, o en YouTube, pues van a ver muchas de ellas, normalmente las solemos utilizar, algunas más que otras, pero sé que les pueden servir. Entonces, amigos, espero que este video, les haya gustado, igualmente los invito, si están interesados, en alguna de estas herramientas, los invito, a visitar alguna de nuestras tiendas, en Cali, donde, podrán adquirir alguna de ellas, y con mucho gusto, alguno de los asesores, les podrá, facilitar información, de cuáles son ventajas, desventajas, o, dependiendo de su presupuesto, cuál, pueden optar por comprar, si se quieren dedicar, al nivel profesional, en la reparación de equipos portátiles. No siendo más, un abrazo para todos, y gracias por seguir el canal, y gracias por seguir esta red social. Un abrazo, chao, chao.